Guanta, 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 guanta. Yo no estoy hablando, yo estoy hablando. No, no me lo he ocupado. No, 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 sin violencia, sin violencia. Sin violencia. Perdón, perdón. Óyeme, perdón, óyeme. Oye, pero no me lo he ocupado, ¿eh? Yo me lo he ocupado, ¿eh? ¿Qué me lo he ocupado? ¿Qué me lo he ocupado? No, pero yo me lo he ocupado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.